Hola chicos, ¿cómo están? Vengo a contarles algo muy muy importante y que me da mucha felicidad. Nuestro jardín está cumpliendo tres años y al igual que el Jardín del Chaco, nuestro jardín, lleva el nombre de una profesora llamada Nélida Socio de Iturriós. La señor Nelly nació en Buenos Aires y se vino a vivir a Resistencia Chaco. Y en sus primeros cinco años fue la directora del jardín y fue la mentora de la propuesta pedagógica de una institución muy prestigiosa como es el Jardín de la UNE. A la señor Nelly le gustan mucho los títeres, los cuentos, los juegos, los bailes y por eso las señas de todas las alitas del jardín hoy les traemos un regalo. La señor Lau nos va a mostrar cómo ornamente y prepara su casa para la fiesta de los jardines. Las señas Mary y Nati nos van a cantar canciones. La señor Abril y la señor Lina nos van a mostrar unos bailes muy divertidos. La señor Belu nos va a enseñar un juego de manos. Y la señor Fer nos va a hacer pensar y jugar con adivinanzas. Y por último, yo, la señor Agus, les voy a contar un cuento. Espero que les guste mucho. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy ornamentando para nuestro día, el día de la marca jardinera y de los jardineros. Ustedes en sus casas también tienen que hacer una gran, gran fiesta. Les mando un beso. Hola chicos, yo soy la señor Mary y les voy a hablar una canción. ¿Preparamos las manitos? ¿Y la cara? La moto está enojada. Ram, ram, ram. No quiere arrancar. Ram, ram, ram. Si los chicos le ponen nafta. Shhh. La moto va a arrancar. Ram, ram, ram. El monocicleta y el monopatín. Recorro el camino que lleva mi jardín. Voy con mi hermanita, voy con mi mamá. Voy saltando de aquí para allá. Oh, la li, oh, la, oh, la, oh, la, oh, la, oh, qué bonito es mi jardín. Hola, li, oh, la, oh, la, oh, la, oh, la, oh, qué bonito es mi jardín. Chicos, ¿qué les parece si nos saludamos con las olas como aprendimos a hacerlo en el jardín? Decimos bien fuerte. Olas que vienen. Olas que van. Hola chicos, ¿cómo están? Y ahora vamos a saludarle a las seños, ¿sí? Pero fuerte, fuerte, para que ellas puedan escucharnos, ¿sí? Olas que vienen. Olas que van. Hola seños, ¿cómo están? Súper, muy bien. Les mando muchos besitos a oradores y espero que anden todos bien. Se empieza a mover seguro, de a poquín y sin apuro. Es que el monstruo de la laguna empieza a mover la panza. Para un lado y para el otro, parece una calabaza. Sueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza. Para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Muéve las manos. 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 Quiero compartir una canción que va acompañada de un juego con manos. Es de una casita y dice así. Mi casita tiene, mi casita tiene, mi casita tiene, una pared donde rebotar. Mi casita tiene, mi casita tiene, una puerta para abrir y cerrar. Mi casita tiene, mi casita tiene, una ventana por donde mirar. Mi casita tiene, mi casita tiene, un techo donde descansar. Espero que les haya gustado. ¿Se animan a cantar, a bailar y a jugar con esta canción de la casita? Les mando un beso. Hola, chicos. ¿Cómo están? Hoy les traigo una adivinanza. ¿Están preparados? Trabajo sin parar. Mi familia vuela y vuela, buscando en todas las flores néctar para la colmena. ¿Adivinaron? Sí, una abeja. ¡Bravo! La gotita atraviesa. Una gotita de agua por una hoja cayó. Y una rana muy contenta en su boca la guardó. La ranita fue corriendo y a su mamá le contó que una gotita de agua en su boca se escondió. La mamá le dijo a la rana, guardala en tu corazón. La ranita dio un suspiro y la gotita se tragó. Espero que hayan disfrutado un montón de todos los videos y sorpresas que les preparamos las señas y que ahora juntos podamos festejar el día de los jardineros y de la docencia jardinera. Les mando un beso grande. Quem sale que una pizza registra? ¿Ves decir nada de todos los jardineros? ¿No esis? ¿No esis?